Bueno, vamos a hablar de estos temas, porque también la vida tiene momentos de diversión. Está con nosotros la cantante Liliana La Cigarra, y es cantante de música mexicana y viene a promover un concierto Divas Divinas, además un concierto de beneficio. Buenas tardes y bienvenida, Liliana. Buenas tardes, amor. ¿Qué va a pasar en este concierto? Bueno, pues primeramente gracias por invitarme, por dejarme utilizar este espacio. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este concierto está pensado en un evento de beneficio, es un baile show, es a beneficio de Comunidad Infantil Rúa, aquí en su sede en León. Ellos están en Balcones de las Joyas y atienden a niños en situación de violencia intrafamiliar, mayoritariamente, y también a niños que tienen escasez de recursos monetarios en su familia y que, bueno, no tienen la oportunidad de tener acceso a una educación o alimentación incluso. Ellos se encargan de alimentarlos, se encargan de conseguirles material educativo para que puedan continuar sus estudios. Atienden niños desde... Es albergue también, ahí viven los niños. Ahí viven los niños, pero no es un albergue como tal, no es una casa hogar. Ellos les dan la oportunidad, les dan el espacio, si es necesario, en lo que la situación de su familia se resuelve. Temporalmente. Temporalmente, nada más. Y mientras, pues ellos se encargan de ayudarlos a tener alimentación y cuidadoso. Una organización totalmente de la sociedad civil, se mantiene con sus recursos. Así es, es totalmente... Y por eso la necesidad de hacer este tipo de eventos. Es correcto. Y, bueno, nosotros estamos apoyando, somos un grupo de 10 cantantes. La mayoría tenemos ya más de 20 años en la Ciudad de León como cantantes de diversos géneros. Mi género es el mariachi, pero hay cantantes de sonora, hay cantantes de lo que se llama música versátil. Y nos unimos como grupo, somos 10, para presentar este show, que es un show con temática de cabaret de los años 50. Ah, muy bien. Entonces, va a estar muy... Divas divinas, o sea, las cantantes son mujeres, más bien, o... Todas somos mujeres. Todas somos. Todas somos mujeres. Vamos a tener algunas sorpresas también ahí en el evento. Después de nuestro show, que es a base de... vamos a presentar unos boleros tropicales. Muy bien. ¿También usted le entra en el género del bolero? También, también cantamos. El mariachi con Javier Solís cantaban boleros, ¿no? Así es, sí. De hecho, la música es universal, es un lenguaje universal que podemos comunicarnos a través de ella en diferentes ritmos. Y después del baile show, perdón, después del show, va a haber un baile, va a continuar el baile con la sonora Siboney, que nos va a hacer el favor de amenizar las siguientes horas. También a título gratuito para beneficio del... Así es, todo esto lo estamos organizando para que los de Comunidad Infantil Rúa puedan tener un poquito más de recursos económicos para continuar su labor. ¿Dónde va a ser? Este baile show va a ser en el Club Rotario. La entrada es a partir de las 9 de la noche, pero los esperamos lo antes posible porque a las 10 empieza el show y no queremos que se pierdan de nada. Acuérdeme dónde está el salón. Está en el Club Rotario está en Oaxaca 208 en la Colonia Bellavista y, bueno, estamos pidiendo que lleven vestimenta formal. Y también tenemos sorpresas, tenemos un premio para el mejor atuendo a estilo pachuco para los caballeros. O sea, le pide a la gente que vaya formal, pero de época. Así es, con temática de los 50, sí, para que todo se vea en un mismo ambiente, que todos formemos parte de este ambiente temático. Y, bueno, pues, esta es la invitación. Y tenemos para los que nos siguen en Zona Franca dos pases dobles de cortesía para que nos hagan favor de... El boleto vale los 150 pesos, estamos regalando dos pases de 500 pesos cada uno de ellos. La gente va a llevar lo que consuma de bebidas. Así es, la gente va a llevar su bebida, ¿puedo mostrarlo? Sí, aunque se vio también ya, pero bueno, también. Ya se ve allí más. La gente va a llevar su bebida, ahí va a haber refresco y botana, nada más tienen que llevar, si es que quieren llevar licor. Pero refresco y botana ya están incluidos en el costo. Recital de 9 que a 11 de la noche más o menos. De 10 a 11 estamos programados, sí, lo que es el show y posteriormente baile, disfrutar. Muy bien, ahí hasta que el cuerpo aguanta. Así es. Entonces, esto es el 27 de abril, que viene siendo... Este viernes. Este viernes, este viernes. En Oaxaca 208, Colonia Villavista, Club Rotario de León, que también nos hizo favor de brindarnos el espacio. ¿Y usted dónde canta, además de dedicarse a estos eventos al turista, Lidia? Yo canto, ahora sí que donde me inviten. ¿Algún lugar, algún público? Ahorita no tenemos un lugar fijo, pero canto en los eventos que nos hacen favor de contratarnos. Estoy como Liliana La Cigarra en Facebook, en YouTube también. Estoy en esa página, tengo mi página de Facebook también. Y pues estoy a sus órdenes para cualquier evento con especialidad de ranchero. Bueno, que lo encuentren ahí en su Facebook. Claro que sí. Bueno, pues los que quieran, además, sabiendo divertirse y saber que su dinero vaya destinado a esta causa, protección de niños y situación delicada, situación preocupante, de calle o marginados de su familia o sin apoyos económicos por parte de ella, también pueden asistir al evento sabiendo ambas cosas. Que se van a divertir y que van a apoyar una causa noble. Muchísimas gracias, Liliana. Liliana La Cigarra. Yo regreso. Tenemos hoy muchos entrevistados y la mesa de análisis del debate de anoche.